Con el programa de alimentación escolar PAE, alimentamos el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, recargando su vida todos los días con un verdadero complemento alimentario preparado por personas que le ponen el mejor sazón a la vida. Es así, como desde el primer momento de la recepción de los alimentos, el programa tiene como prioridad asegurar el perfecto almacenamiento, distribución y manipulación de los alimentos bajo los estándares de calidad y de esta manera asegurar variedad en los menús y complemento nutricional en nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes del Guainía. En esta bodega tenemos todo lo que son los productos no perecederos, que son almacenados mensualmente, que nos llegan por vía fluvial, llegan al puerto de Inirida. Nosotros vamos y recogemos el producto, lo almacenamos, de tal manera que estamos controlando el primer filtro que hacemos en la parte de los vencimientos del producto, nos lo hace nuestro personal aquí en bodega, nuestros auxilares de bodega, donde ellos registran todo el producto que entra, verificando su rotulado, sus fechas de vencimiento. Semestralmente, esta bodega tiene que ser evaluada por la Secretaría Departamental de Salud. El mes pasado nos hicieron la visita de inspección y sanidad, donde obtuvimos un concepto favorable para el manejo, para la manipulación. La bodega consta de tres cuartos de almacenaje para todo lo que son los productos no perecederos. Tenemos también un cuarto para almacenaje de productos perecederos, como son las verduras. En la parte de atrás consta de un área de lavado y desinfección. Allí, ¿qué hacemos? Lo que es lavar la parte de las cavas y las canastillas, que eso se lava diariamente. Tenemos el área de los baños, aquí donde estamos ubicados es el área de entrega y recibido de mercancía y tenemos el área de alistamiento. Este es el área de alistamiento y al igual el área de entrega. A medida que va llegando más producto, ellos practican las normas PEP, que es lo primero que entra, es lo primero que sale. Yo como coordinador estoy muy pendiente de que los productos estén haciendo esa rotación. De igual manera, de aquí cada ocho días el producto se dirige al almacén, a la bodega que tenemos en los comedores. Allá también tenemos un pequeño almacenaje. Semanalmente le estamos entregando a ellos productos. Allí es como el segundo filtro que las manipuladoras realizan de los productos no perecederos. Nuestros productos llegan de la mejor manera posible. Tenemos un carro donde transporta el alimento. Es un carro autorizado por el Ministerio de Transporte. Es un carro para transporte de alimentos. Como le venía diciendo, los productos cárnicos los transporta directamente el proveedor, puesto que nosotros no tenemos el carro con termoquim, para no perder su cadena de frío. Como sabe que nos encontramos en una zona fronteriza, y aquí en el departamento del Guainía hay muchas partes que trabajan alimentación de otro país. En este contrato nosotros todos los productos, los puede verificar, son 100% colombianos. Aquí únicamente trabajamos producto colombiano. Con el programa de alimentación escolar, nuestros niños, niñas y jóvenes del Guainía reciben un complemento alimentario que suma a la alimentación que reciben en casa, siendo protagonistas de la seguridad alimentaria bajo lineamientos nutricionales específicos. Estamos en el comedor escolar La Primavera, en el área de Servido, y vamos a hacer la verificación de gramaje para el rango de 13 años a 17 años y 11 meses, lo cual corresponde a los muchachos de bachillerato. Vamos a tomar el arroz para un muchacho de bachillerato. Están suministrando 198 gramos, y si verificamos en la minuta patrón, constatamos que sí cumple con el gramaje estipulado. Vamos a servir una porción de tubérculo de papa con salsa bechamel para bachillerato. Verificamos que cumple con el rango, con el gramaje permitido, la minuta patrón. No podía faltar la bebida que forma parte del complemento tipo almuerzo. Se suministra 271 gramos, y lo que sugiere el lineamiento son 200 mililitros. Entonces estamos 71 gramos por encima de lo estipulado en la resolución. Posteriormente verificaremos el gramaje del pollo frito. Nosotros utilizamos pechuga porque es la única presa permitida en este programa de alimentación escolar. 72 gramos debe pesar. Estamos suministrando más de la cantidad que registra en la minuta patrón. Por último, verificaremos el gramaje de la ensalada. Para un muchacho de bachillerato, 83 gramos. Y lo estipulado en la minuta patrón es 70 gramos. Entonces, como conclusión, se está suministrando un poco más del gramaje que se estipula en la minuta patrón de la resolución 16.432 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. La activa participación de los estudiantes en los comités de veedurías y seguimiento de la prestación y calidad del servicio es fundamental en el programa. Soy la representante estudiantil del 2016. Hago parte del comité del PAE. A veces los coordinadores me mandan a supervisar cómo va el servicio acá en el colegio de la alimentación. Estar atenta a que hayan buenos tratos en cuanto a estudiantes y las señoras del comedor y los profesores. Para mi modo de ver si es importante, pues hay unos estudiantes que, pues no es que vienen solo por la comida, pero digamos se animan más a venir porque de pronto los padres no tienen como darle un almuerzo, un refrigerio. Entonces eso les ayuda. Que estamos muy felices por todos los mejoramientos que han habido en cuanto a implementos y al trato de las señoras. Entonces, buenos alimentos, pues chévere porque cuentan con los nutrientes que todos los estudiantes de la ciudad necesitan. Para entendernos, no solo aseguramos un complemento alimentario de calidad, también promovemos la generación de liderazgo, gestión y sentido de pertenencia por el programa. Pues a mí me parece que si dan pues ensaladitas, las cosas ricas, es muy rico, que dan cosas buenas. Ay, las mujeres, las señoras de acá son muy lindas, son muy bacanas, no sé, la atienden a uno bien y acá son muy aseados, cualquier reguerito lo van limpiando. Nosotros en este momento estamos beneficiando a la totalidad de los chicos que hay matriculados en el departamento. En la zona urbana, la totalidad de los niños matriculados, es decir, cerca de los 5.000 niños que asisten diariamente en las instituciones educativas. En la zona rural son 2.800 niños, niñas y jóvenes que se están beneficiando con un complemento alimentario jornada mañana. En la zona rural se está atendiendo con los recursos que transfiere el Ministerio de Educación Nacional y en la zona urbana con recursos de regalía. El programa de alimentación escolar para su operación en sitio cuenta con espacios óptimos en cada una de las sedes educativas. Además del talento humano capacitado que cumple la importante labor y responsabilidad de proveer el complemento alimenticio a nuestros niños y niñas. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Luis Armando Jiménez, soy técnico profesional en cocina y voy a enseñarles el procedimiento de las manipuladoras en la cocina de la primavera. Bueno, en esta parte tenemos el área del servido. Aquí es donde ellos manipulan el porta para que sus estudiantes puedan ingresar para llevárselos a sus casas o precisamente comer acá en el comedor. Y más adelante tenemos lo que es el área de frío. El área de frío está compuesta por un congelador, infriador, refrigerador, en el cual tenemos las dos divisiones. La tercera sesión es donde almacena lo que es productos lácteos y en el otro tenemos el almacenamiento de lo que es verduras y carne. La tercera sesión sería el almacenamiento de productos no perecederos y acá tenemos el área de procesamiento, podemos decirlo así, como es el área de cocina. Tenemos lo que es parrillera, que es la señora del fondo, tenemos la que se manipula con las carnes y la señora del aseo, que es la que lava todos los artículos y el menaje. Y cada manipuladora tiene su certificado médico y su manipulación de alimentos. La responsabilidad social también es un eje transversal y prioritario para el programa. En el departamento del Guainía, la operación genera más y mejores oportunidades, con empleos directos a pequeños y medianos productores del sector agropecuario, población vulnerable, madres, cabezas de hogar y pueblos indígenas de la región. Y ellas están vinculadas con un contrato directo con nosotros, se les garantiza todas las prestaciones legales, todas las correspondientes a lo que nos exigen. Ellas están capacitadas o se hacen capacitaciones constantemente. Ellas se han capacitado en estandarización de gramaje, es decir, para que ellas lo tengan en cuenta a la hora de servir la ración. De acuerdo a los grupos de edades, para que ellas tengan el completo conocimiento de lo que están sirviendo. De igual manera, ellas se capacitan también en salud ocupacional, que siempre se les está dando esta gran ayuda para que ellas estén con la seguridad, estén pendientes de los riesgos que se pueden ocasionar dentro del trabajo. Antes las raciones no se preparaban, digamos acá en el sitio de trabajo o en las instituciones educativas. Ahora, de acuerdo con todas estas adecuaciones que se han venido realizando, que por parte de la Secretaría de Educación ha venido a lograr estas adecuaciones para que nosotros tengamos un mejor trabajo y una mejor entrega de la ración. También para el transporte de los alimentos, como bien sabemos, no podemos cortar la cadena de frío. Conseguimos ya o adquirimos un nuevo carro o un furgón, que es el que se encarga de hacer toda la operatividad de transporte de los alimentos. Esta operatividad empieza desde que recogemos los alimentos el día jueves, que se recogen en el aeropuerto, o también puede ser por medio fluvial que se recoge en el puerto. Este carro recoge todos los alimentos y los lleva a las bodegas para que los distribuyamos o para que los operarios los distribuyan de acuerdo a las instituciones y a lo que se requiere en cada institución. Nosotros también les compramos a estos agricultores o a estos pequeños empresarios que quieren hacer un gran avance en la economía del municipio. De acuerdo a esto, nosotros hacemos las compras locales, como lo son el del huevo, el pescado y algunos tubérculos que se dan de acuerdo a las temporadas. Desde su implementación en el departamento del Guainía, el programa de alimentación escolar ha brindado complemento alimenticio a nuestros niños, niñas y jóvenes, los cuales son evidenciados con cuchara en mano, porque pa' eso estamos. ¿Qué le dieron de comer hoy? Esto, parte, carne y aloza. ¿Y está rico? Sí. Y también papa. ¿Papa también? ¿Y a ti qué te dieron más raro? A mí me dieron salsa, me dieron carne, frijoles, aloza y papa. ¿Y te comes todo? Sí. ¿Cómo está? Yo me tomo esto, la carne y la papa y eso, y el aloza a mí. Así es por eso yo no tengo. También puedes comer con la mano, tú no tienes cuchara. ¿Igual está rico? Sí, yo me lo como todo, guardo y cuando no traigo cuchara, pues mis amigos me presten y yo guardo comida para ayudar a mi casa, para ayudarle a mi mamá. En el Guainía, además de la alimentación a través del programa de educación escolar, hemos convertido el comedor escolar en el escenario perfecto de aprendizaje y convivencia. Se está permitiendo el hábito de que ellos después de consumir el refrigerio lleven la servilleta al lugar de depósito de la basura, o sea, lo que es el lugar del tarro, no sé cómo se llame, y depositan el vaso en el lugar donde se debe depositar, que es en una canequita, donde ahí se echan todos para que las señoras de la parte que hacen el alimento lo recojan y lo ingresen al proceso de lavado y todo lo que haya que hacerle. Con el programa de alimentación escolar vamos pa'lante, trabajando por el desarrollo integral en niños y niñas, permanencia escolar y hábitos saludables. En estos momentos el programa de alimentación escolar es una estrategia muy importante vista desde el punto pedagógico porque nos ha permitido disminuir las tasas de deserción, disminuir las tasas de repitencia, igualmente los retiros. Al contrario, maximiza la permanencia y permite el acceso de más estudiantes al sistema educativo. Nosotros lo hemos visto desde la parte formativa muy positivo porque obviamente nuestros estudiantes, por ejemplo aquí en el Colegio de la Primavera, están recibiendo el alimento ahí en su propio comedor, se sientan en las mesas cómodamente y los docentes se han apropiado tanto del programa que son ellos los que los orientan a obtener y practicar los buenos hábitos alimenticios. Es decir, cómo sentarse, cómo coger la cuchara, cómo coger el platico, que hay que respetar la comida del vecino de al lado, que eso no se puede destruir, ni tirar al piso, ni jugar con ello, porque es un comedor muy digno de respetar y sobre todo de esos procesos de formación integral. Los padres de familia hoy en día ya lo quieren el programa, es más, hay mucha inquietud de que ojalá el programa nunca termine, que persista y en vez de disminuir los cupos, que ojalá la cobertura se amplíe al 100% del estudiantado. Oye, de verdad que es una ayuda grandísima, grandísima para la canasta familiar, de verdad, porque a veces uno se ve un poquito alcanzado y de verdad que es una ayuda buenísima, buenísima. A mí, en lo personal, me ayuda bastante. Yo trabajo, yo ahorita salgo a las 12 a trabajar y ya yo sé que mi hijo tiene su comida segura, pues, y me voy tranquila, o sea, es un alivio, es una ayuda para la canasta familiar. El desarrollo del programa de alimentación escolar se desarrolla bajo los principios de corresponsabilidad, cofinanciación, bolsa común y articulación de todos los actores. Hay unos mecanismos de control y seguimiento que, de acuerdo a los alineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, debemos nosotros garantizar en las entidades territoriales. Dentro de esos espacios está el Comité Departamental del Programa de Alimentación Escolar, están las mesas públicas que deben hacerse durante el año, se programa uno al comienzo y otro al final del año escolar. También están los comités de alimentación escolar en cada una de las instituciones educativas, como un mecanismo de participación directa de los niños, de los padres de familia. Igualmente tenemos las veedurías ciudadanas, las veedurías al interior de cada establecimiento educativo y los procesos de supervisión, para los cuales se han contratado profesionales que conforman un gran equipo de apoyo al programa de alimentación. Estamos transformando la historia, porque la permanencia escolar, la inclusión social para el desarrollo, es nuestra razón de ser. Casi todo lo que me hacen, me han dado a comer. No, pues a veces que... Que... Cuando hacen espaguetes, muy rico lo hacen. El programa de alimentación escolar es tarea y sazón de todos, para estar atentos y aportar positivamente. Es que este programa no es solamente de la Secretaría de Educación o de la Gobernación del Departamento, sino que es un programa de todos, y por ser de todos, todos lo tenemos que cuidar y amar. El programa tiene un costo aproximado de más de 6 mil millones de pesos, ¿sí? Para beneficiar al 100% de la población estudiantil. Entonces, sí, la invitación, Edwin, es que todos los sectores que tengan que ver con el programa, pues también se involucren un poco más y que estén más interesados en cómo apoyar. Esa es la invitación, a que queramos el programa y que lo tomemos como propio, que lo tomemos como de nosotros y no solamente una estrategia de permanencia o es algo que simplemente le corresponde a la administración departamental. Con alimentación que da energía para estudiar, con complementos para la vida de nuestras generaciones, vamos pa'lante, pa' estar 100% activos. Gracias.